Hola, ¿qué tal? Bueno, voy a explicaros el último problema del cuestionario de las hormonas que teníais los alumnos de Biomedicina y sobre el que me han preguntado varios compañeros que no acaban de entender. Lo que teníamos era un experimento en el que se había tratado a ratones con una hormona, con una cantidad determinada de una hormona problema o con otra hormona, ¿vale? Estos son los dos problemas y tenemos que deducir en base al cambio de peso en estos órganos o en el peso corporal del animal, ¿qué hormona es la que le han puesto? Esto sería el experimento con trozo, ¿vale? Estos serían los ratones con trozo. Entonces, esto es el peso de la hipófisis, el peso de la tiroides, el peso de la glándula suprana y luego el peso corporal. El peso de las glándulas está dado, de los glándulas está dando en miligramos. Bueno, entonces, en cuanto a la hormona 1, veis que lo que ha generado la inyección de esa hormona es un aumento importante del doble del tamaño de la tiroides y una reducción del peso del animal. Está un poquito disminuida también la hipófisis, veremos si esto lo podemos explicar, pero lo importante son estos dos cambios, ¿vale? Entonces, la respuesta a este cambio, a esta hormona que encaja con esto, sería la TSH o tirotrópina. ¿Por qué? La TSH es una hormona liberada normalmente por la hipófisis. Recordad que aquí se la hemos puesto de manera artificial. Entonces, la TSH va a hacer que el tiroides se active, ¿vale? Si le ponemos TSH, se va a activar constantemente el tiroides, es exógena, no la está seca con la hipófisis. Y esto tiene sentido con que aumente el tamaño de la tiroides. Porque lo que está haciendo esta hormona, la TSH, es, como digo, activar las células foliculares para que secreten mayor cantidad de tiroglobulina, para que transporten más yodo, y por tanto va a crecer el coloide, esos folículos van a crecer de tamaño. Esta glándula va a producir las hormonas tiroideas, la T3 y la T4. Y estas hormonas harían retroalimentación negativa sobre la hipófisis, ¿vale? De manera que, de manera endógena, dejaríamos de liberar TSH. Pero, como se la estamos inyectando al animal, pues seguiríamos teniendo ese efecto positivo. Estas hormonas son las responsables de que baje el peso del animal porque estarían aumentando el metabolismo, ¿vale? Algunos me decíais que habíais pensado que podrían ser las propias hormonas tiroideas, la T4 o la T3, la que le inyectasen al animal. Esto no cuadraría, sí que cuadraría con la disminución de peso, pero no con un aumento de la glándula tiroides. Porque no se trata de que el animal esté produciendo más hormona tiroidea porque tú le pongas ya hormona tiroidea. Como ya les da las hormonas tiroideas, ya tiene efecto en el metabolismo. Pero su glándula tiroides no se ve retroalimentada positivamente por las hormonas tiroideas. Por eso no cambia de tamaño. Por lo tanto, un aumento del tamaño de la tiroides solo se puede deber a que está aumentando su función, su producción de hormonas. Y eso lo hacemos con la TSH. También valdría la TRH, que activaría a su vez a la del hipófisis para liberar TSH. Esta disminución de peso, la verdad que os confieso que no sé si es muy importante y si es significativa, pero en cualquier caso podría tener sentido si pensamos que como ahora hay mucha hormona tiroidea, por esta alta función tiroidea, pues esto haría retroalimentación negativa y al menos las células tirotropas estarían inhibidas y no estarían funcionando. Bueno, desconozco y de hecho no creo que eso cambie el tamaño, pero bueno, lo podemos mencionar. En cuanto a la 2, a la hormona 2, en este caso lo que vemos es un aumento del tamaño de la glándula suprarenal, el peso no cambia significativamente, vamos, no cambia nada, la hipófisis tampoco, y también hay una reducción, aunque no tan grande, pero también hay una reducción de peso. Entonces, la hormona que nos cuadra en este caso, y con el mismo razonamiento que antes, sería la CRH. Esta sería la hormona 2, esta sería la hormona 1. La CRH, bueno, la CRH o la ACTH, la verdad es que nos valdían las dos. Esta sí que me la habéis contestado algunos, lo que pasa que no cuadraba con la respuesta de la H1, de la hormona 1. Cualquiera de estas dos hormonas, lo que están haciendo es activar, no, no cualquiera de las dos, perdona. La ACTH, que es una hormona de hipófisis, estaría activando directamente a la glándula suprarenal, para que ésta produzca cortisol, y ese glucocorticoide, ese cortisol, sería responsable de aumentar también el metabolismo, y por tanto reducir este tamaño. Y eso tendría sentido con que aumente el tamaño de la glándula suprarenal, porque la estamos activando. Podría ser también la CRH, porque la CRH es una hormona hipotalámica, que lo que nos haría es activar a la hipófisis, para que ésta libere ACTH, que activaría a su vez a la glándula suprarenal, para que fabrique el cortisol. O sea, que es verdad que en este sentido, la hormona 2 podría ser cualquiera de estas dos. ¿Vale? En este problema. Ya me diréis si ahora lo habéis entendido. Un saludo. Un saludo. Y ya me diréis si ahora lo habéis entendido.